El abrigo de los aljibes se encuentra en el espectacular paraje de la Pedriza, en la Sierra de Guadarrama. Está muy cerca de la raja, gran grieta en la roca, donde es habitual ver a los escaladores enfrentándose a la verticalidad de las paredes graníticas. El yacimiento arqueológico se encuentra en una pequeña grieta que se abre entre dos grandes rocas. El abrigo de los aljibes es una de las muestras de arte rupestre más importantes de la Comunidad de Madrid. En sus paredes se representan más de una vintena de figuras humanas esquemáticas, que parecen realizar una reunión, una danza o un ritual. El abrigo seguramente fue un lugar sagrado, un santuario probablemente relacionado con ritos propiciatorios de la fecundidad. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas a este canal, donde encontrarás muchos más vídeos sobre arqueología. El abrigo de los aljibes es una de las muestras de arte rupestre más importantes de la época. Gracias.